... Estamos con el ingeniero Romo Walter Fritsch, quien es vicepresidente de la Ciudad Nacional de Productores de Leche. Una organización realmente amiga, en la cual siempre frecuentemente es un insumo importante para poder informar a los productores y a todo el sector lechero sobre la realidad de este sector productivo de nuestro país. Y bueno, también le agradecemos por estar justamente aquí recorriendo estaciones de charrúa televisión, las puertas están abiertas y bueno, el objetivo sobre todo es poder hacer una evaluación general de cómo ha acontecido sobre todo la actividad de este sector tan importante de la economía nacional durante este año 2013. Comenzando un poco a hacer referencia a la coyuntura internacional, cómo está visualizando hoy el productor uruguayo, el tambero, esta situación internacional y bueno, cuál es un poco la visión que tiene. Bueno, la situación en este año estamos terminando con un muy buen año desde el punto de vista del clima, desde el punto de vista también de los precios, una reafirmación en los precios internacionales, una penetración también en los mercados internacionales muy buena, en el último semestre llegamos a Asia, yo creo que cumple más allá de los 70 destinos que tiene hoy Uruguay de exportación con muy buena performance y con una producción medianamente medida en lo que es en los precios internacionales con buenos precios, se llega con un muy buen producto y en los costos internos es donde, bueno, evidentemente estamos en un punto de equilibrio, un punto de equilibrio en donde se ha crecido, obviamente que la ecuación cerró, pero bueno, tenemos ese modelo uruguayo en donde, bueno, hay muchos productores que son chicos, hay medianos y grandes, pero hay muchos productores chicos en donde, bueno, nos preocupa porque están con un nivel de productividad en donde su retiro no es del todo conforme con este precio y el nivel de producción que se puede llegar a lograr en la medida que tengan este nivel de inversión y el costo financiero de este país sea tal, no están en un muy buen equilibrio. Lo digo copropiedad porque se demuestra en que lamentablemente en este último semestre, si bien estamos haciendo un balance sumamente positivo, pero han desaparecido más de 50 tamperos. Entonces es un poco ese pesame, por supuesto que hay mucha historia particular que se deja por edad, por situaciones particulares, pero hay mucha producción que se termina porque se cambia de rubro y eso, bueno, como recelo de nuestro rubro, bueno, se ve a ver qué se puede llegar a hacer, por qué en otras, entonces, situaciones productivas se está en mejores condiciones y por qué en la lechería no, por qué se abandonó. Eso es un poco, bueno, ese balance que hay que hacer y bueno, que es el desvelo que tiene la agremiación. ¿Cuáles son las principales causantes justamente de esta necesidad de reposición justamente de mano de obra y de productores a nivel del sector? La reposición a nivel del sector, de todas maneras, igual es buena, tenemos una edad promedio de los productores, algo así de 58 años, escuchábamos el otro día una delegación de Estados Unidos que vino, ellos tienen algo así en algún estado, algo así de 60, 60 y algo de años, así que tal vez seamos todavía jóvenes. Evidentemente, bueno, hay una demanda de mano de obra, pero es un sector altamente competitivo y altamente intensificador, invierte mucho, y eso siempre va de la mano de los jóvenes, y es una de las cosas que queremos también ver a ver si realmente necesitamos bajar más la mano de obra, cosa que no lo podemos hacer, digo, pero si se da el de bajar más la mano de obra, porque son los que van a llevar la intensificación, son los que van a llevar la tecnología al sector. De todas maneras, repito, es un sector que se está, día a día, se está intensificando, se está poniendo a tono, se está aumentando su nivel de productividad, que es la primera defensa que tenemos cuando perdemos internamente competitividad, o que los costos por unidad de producto empiezan a subir. Bueno, evidentemente la primera defensa es aumentar la productividad. Y bueno, todo eso va de la mano de una alta inversión, pero va de la mano también de la franja etaria, es fundamental, y más en un rubro que evidentemente en las últimas dos décadas ha perdido esa transmisión, vemos que los hijos no se estaban quedando. Últimamente tal vez tengamos un dato un poco más positivo, pero los hijos no se estaban quedando. Teníamos ese cuento y bueno, veíamos que era poco apetitoso para el joven. El joven se fue o se fue del rubro. Hay mucho tambo hoy que se está liquidando porque evidentemente el padre llegó a una edad que no puede seguir solo, con complicaciones en mano de obra, complicaciones en la alta inversión que hay que hacer cada semestre, hay que hacer una alta inversión. Cuando uno se siente con una edad apropiada para retirarse y no tiene una descendencia que se haga cargo, bueno, esas son las decisiones que se toman, que se van. Y bueno, eso es lo que ha pasado en la gran mayoría de los tambos que están dejando hoy. Y veíamos que bueno, hoy tal vez un poco se revirtió. Hoy en día hay buena expectativa tanto de mercado, hay buenas condiciones para trabajar, hay una tecnología que se puede llegar a tomar. No está fácil en ningún rubro, todos los rubros son de alta inversión. Así que bueno, pensamos que vamos a cerrar un año con una buena proyección para los jóvenes a futuro. Bueno, le invito a ir a una pausa justamente para luego de la misma retomar la información y hacer referencia a algo que está estrechamente vinculado a lo que usted recién mencionaba, tiene que ver un poco con ese joven empujante y también su relación con la aplicación de nuevas tecnologías y del aumento de la productividad a nivel del sector, ¿le parece? Bien, cómo no. Amigas y amigos, en instantes nada más continuamos con esta entrevista al ingeniero agrónomo Walter Fritz, integrante de la directiva de la Asociación Nacional de Productores de Leche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!